¿Sabe lo que pasa? Uno vive atrás de las minas, atrás Un paso atrás quiere decir menos evolucionado Atrás, atrás de las minas ¿Vos viste los perros que están calientes como un soplete? Atrás de la perra que va goteando Así vamos nosotros, señores, vamos atrás Un momento, pero más cronicos, ¿eh? Nosotros no vamos todos amuchados, aviando, jadeando No, 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 eso no No creas, ¿eh? Para mí es igual La única diferencia es que vamos pinchados Pero, qué sé yo Se puede notar un poquito menos la desesperación Pero para mí vamos igual, es idéntico Sí, bueno, en un plano simbólico puede ser igual ¿Qué simbólico? Esteban, literal Son uñas en la arena Son flores que no tienen color Significan de un poco Correte pronto, nena, de ahí Son lunas en la tarde Son alas que no quieren venir Bueno, viste lo que pasa con las minas que están buenas Que van a los boliches El ajetreo que tienen Las minas no las dejan en paso Un minuto Sí, casi siempre están todas en grupito ¿Viste? Están en grupito Generalmente Amuchada entre medio de otras minas Al lado de una fea Que para qué la usan Como amiga escudera La típica gorda mala onda, ¿no? Generalmente no están tan buenas Como la que querés encarar vos La cuestión que la usan Como maniobra distractiva Para que la mina te ignore Claro, el acagare te dice Ay, por favor, no molestes más Exactamente Muy bien No, no, pero eso te lo puede decir Para, para, eso te lo puede decir Una que está buena también, ¿eh? Guarda Te lo dice una que está buena Pero a vos te importa un bledo Porque vos decís Está buena la mina Claro, está buena De repente la mina no te habla Y decís Qué lindas son Mirá que el caramelo te da la espalda Y vos le mirás el ojete parado Como una pelota de goma Te da cuenta Te dice Tomatela, andate a tu casa Y quiere decir Uy, me habló Vamos bien Ahí la voy encarando ¿Te da cuenta? En cambio está la amiga escudero Que es una Como una secta vendría a ser ¿No? Como una cadena de mando Que entre los hombres no existe Claro Bueno, pero Entre los hombres existe el amigo gamba El amigo gamba Está como maniobra distractiva Para distraer justamente A la amiga escudero Es como una respuesta evolutiva A la preservación de la especie La dificulta al intelecto ¿Me están siguiendo? Sí, sí, sí Más o menos te sigo Justamente Para la amiga escudero Te dejé tu rulato Te querías estar con la boca abierta Eso es un equeco Te decís Dejé muerto Es un libro abierto Pero ojo Ojo Que el amigo gamba También existe ¿No? Para que la mina Que a vos te gusta No te diga Ay, no puedo dejar sola a mi amiga No creas No, no señor No creas Porque si vos la mina Que está buena Te ficha A vos te marca Te va a dar bola Vos no llevás a un pelotudo Que va a acaparar toda la atención En la conversación Que va a meter la gamba Para eso la encarás solo ¿Te das cuenta cómo es el tema? Claro Claro, sí A todo esto ¿Qué pasa con este sotelo? Nunca entendí Bueno, a esto iba yo Después de todo ¿Qué le pasó este sotelo? Lo que yo quiero decirles Muchachos Es que El hombre No está preparado Para decir que no En cambio las minas sí Y el hombre No El hombre no ¿En serio? ¿Hacen eso? Pero sí El hombre no El hombre no puede No sabe No quiere decir que no Y las minas sí Muchas veces ¿Sabes qué? Dicen que no A tipos que les atraen Que les gustan Pero muchas veces A mí si la mina No me gusta Le digo que no Me ha pasado ¿Cuándo te pasó? Me ha pasado ¿Cuándo te pasó? A ver decimos Te habrá pasado una vez Dos veces Vos mismo lo tenés No te gusta la mina Si la mina A vos tenés cara Una mimiarduna Una mina que vos decís Mirá lo que se trae Es una leona enjaulada Vos le vas a decir que no No le decís que no En cambio las mujeres Señores atentos y pebetes La mujer está preparada Para decir que no Muchas veces dicen que no Incluso a tipos que les atraen Que les gusta Hacen eso Hacen eso Hacen eso ¿Sabés por qué hacen eso? Porque tienen frío Si quieren ir a dormir temprano Porque no lo conocen al tipo Hacen eso Las minas en cambio El hombre no El hombre no puede Yo creo que yo estoy informado Porque tengo Sí, sí Yo tengo gente infiltrada En las tropas rivales Sí, algún amiguito gay Esa cosa no se dice En la fuente No, no, no No se revela No se revela la fuente La cuestión A esto que había ahí Con todos de tole tole Que a este pobre hombre Sotelo Le pasaba lo mismo Que a las minas Pero siendo hombre Ah, ¿no sería una jaulía de perro? Más o menos Más o menos Me habían hablado de él Pero no lo conocía personalmente No me gustaba No sé por qué No me gustaba Antes de que me lo presente El pelotudo de Betori Ya no me gustaba Será por esa jerarquía de experto ¿No? Que le atribuían A lo mejor, qué sé yo Me jodía la fama De tipo exitoso Talentoso Que se jodiaba Con los grandes capos De la publicidad del país No sé La cuestión Que no me gustaba El tipo Qué sé yo Mirá Es el logo Lo que está en verde Yo pensaba regresarlo Un poquito más En el color ¿Qué opinás? Es lindo, ¿eh? Así como está Está muy bien Estoy reventado Los viajes, ¿no? Por más corto que sean Te matas Sí, no Pero además del viaje Yo estoy fusilado Tuve una noche Difícil No sé si con ese comentario El tipo esperaba Iniciar una charla Pero la cuestión Que yo no le di bola Me importaba un joraca Que ahora se acostaba El sotero ese ¿Piocualdo? Acá te dije Lo que me pediste Gracias Perdóname ¿A vos te molestaría Si tomamos El cofecito primero? Porque Así me despejo Un poco Porque Tenemos tiempo, ¿no? Sí, lo terminamos De ver después Voilá El café Gracias Bueno Para mí esta campaña Tiene que ver Con una que hicimos Para Incofer ¿Vos te acordás De una campaña Que hicimos allá Para la gente de Incofer? Algo bien Sí, sí Este grupo de Montemais Tiene que aceptar Esto de entrada Y para eso La presentación Tiene que ser Impecable Mirá que gente jodida Dicen, ¿eh? Ya rechazaron Una campaña la otra vez Yo lo puedo manejar Hay que comprimir El informe Comprimirlo bien Tipo golpe de mano Si, robo al banco Tiene que ser Como un mecanismo De relojería No hay que irse por las ramas Hay que estar Muy concentrado Y lúcidos Que para eso Me voy a ir temprano Al hotel Voy a concentrarme bien Voy a comer al olivianito Temprano Me voy a encanutar A estudiar bien Estas carpetas Y mañana estoy fresco En la presentación Bueno Quizás el que dicen yo Se puede corregir ¿Qué opinás? Está bien Está bien Hay que dejarlo medular Es fácil Lo importante es Transmitirles a estos tipos Que uno está seguro Convencido En lo que hace Que uno domina la situación Pensá vos Estoy tratando de acordarme ¿Cómo te llamás? Leopoldo Leopoldo Bueno Permitime que te diga Leopoldo Pensá Que esta gente Si bien son un grupo Que se ha llegado A manejar en circuitos Internacionales No dejan de ser Un grupo que tiene Un tono No sé cómo decirlo Provinciano Tienen una actitud Provinciana Yo soy provinciano Yo también Yo también Yo también soy de Estandil Como la piedra moveiza Pero hace 15 años Que estoy En Buenos Aires Moviéndome En el ambiente publicitario Agencias Modelos Y eso Quieras o no Te da un roce Te da una cintura Una gimnasia Que no digo que sea Buena o mala Pero no es lo que tiene La gente de provincia Y yo de eso pienso Aprovecharlo Mañana Para que esta campaña Quede en esta empresa En ese momento Tenía la sensación De que estaba Frente a un ejemplar Típico Típico Chanta Portena Vamos a explotar Eso En la reunión Bueno Con toda humildad Vos lo vas a tener que explotar No yo ¿No? Yo Yo, yo, yo Sí, sí Yo Pero vos me vas a tener que ayudar Con los chiches Y el audiovisual Y toda esa parte Por eso te decía Si querés vamos Y corregimos el que hice yo ¿Qué pasa? La puta que lo parió ¿Qué pasó? Ya cagamos ¿Por? ¿Qué pasó? Entonces de vuelta No No, no, no mires Ahí sentada En la mesa de atrás tuyo Con una amiga Esta Rosita La chica que te trajo los papeles Hace un rato ¿Y? Me mira Te mira Me mira Es la mina ¿Qué puede hacer Una mina Mirándome de esa manera? ¿Qué puede querer hacer Conmigo una mina Que me mira así? Bueno Pero vos te aseguro Que te mira vos ¿Hay alguien más Atrás mío? No Ay, la puta Que lo parió Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo ¿Pero qué? No entiendo ¿Por qué te pones así? Mirá La primera vez Yo miré Y vi que me estaba mirando Pensé que era casualidad O la curiosidad Por ver el que llega de afuera Segunda vez La miro Veo que me está mirando Y ahí sospeché Y la tercera vez La miro Y ya está Ya está Ya cagué Cagué Leopoldo Cagué Ya sé cómo es esto Ya sé cómo Ya sé cómo es lo que viene Tengo muchas situaciones De estas en el lomo Como para darme cuenta De lo que va a pasar Ya está Ya está Y para colmo Yo te dije Que yo tengo que Encerrarme A leer este informe En el hotel ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, bueno también Pero no tenés por qué ir a hablarle ¿A quién? A la de acá Te la vas a Rosita Yo no voy a ir a hablarle Yo no pienso moverme de acá Ella Me va a venir a encarar Ella va a venir Con todo respeto Sotelo Te pediría que no seas tan petulante Rosita está de novia Hace años La conozco Acá infinita cantidad de tipos Se le han tirado en la empresa Y nunca se le conoció Una gachada Nunca nada Me va a venir a encarar Bueno Si es tanto el problema Levantate y andate Vámonos ¿Vos la podrías rechazar? Si la vida Te pone enfrente Semejante hembra ¿Vos la podrías rechazar? Mira, créeme Que hay pocas posibilidades De que la vida Tenga ese tipo de chance Para conmigo, ¿sabes? Ahora vas a ver Esperá que ella venga para acá Y la vas a poder mirar bien Mirá las gambas Que tiene tu amiga Rosita ¿Vos sabés la cantidad De veces que le miro Las gambas a Rosita? La cantidad de horas Que yo le dedico por día A esos rifles hermosos Paralelos Que Dios le dio Mirá, yo sé Que te va a parecer raro Yo no soy Brad Pitt Tampoco soy un pendejo Bueno, tengo mi facha Lo que yo no me puedo explicar Es por qué pasa esto Con las minas conmigo Porque es De verdad De verdad Es exagerado Es desmesurado Yo te aclaro Si yo no tuviera esta facha No tendría ningún problema Hacer una cirugía Para que las minas me den bola Porque no soy De los que tienen asco El cuchillo El quirófano Eso a mí no me importa nada Yo no le No le tengo miedo a eso Lo tengo muy claro Las minas me vuelven loco Así que por eso te lo digo Vos la podrías rechazar Vamos No, vamos Ya está Ya está Ahora va y ya va a venir ¿Vos sos casado? No, ¿vos? No, estuve a punto de casarme Hace unas meses Pero me pasó otra vez Una cosa como esta No, no, es que no es fácil ¿Puedo interrumpir? No, por favor Está todo muy bien Nada, bueno No hace un minutito nada más Quería invitarle a una reunión Que hacemos esta noche ¿Una reunión? ¿A dónde? En un boliche Que se llama Niarcho Que queda en el centro Ah, menos mal No es una reunión familiar No ¿Cómo me tratabas de usted? No No, es que bueno Algunos chicos y chicas De la empresa vamos Pero tampoco es algo de trabajo No Es que vamos los fines de semana Y quería saber si Si querías venir ¿Vos vas a ir? Sí, voy a ir Ah, vas a ir Sí Bueno, entonces si vos vas Yo voy Ahora Te pregunto ¿No vas a ir con un novio O un marido? ¿Qué pan? ¿Tu marido? No No, yo voy sola Por eso lo invito Lo invito Mirá cuánta formalidad Bueno, está bien Está bien Vamos a ir Vamos a presentarnos aquí Con el amigo ¿Te parece? Ah, bueno Venite, Leopoldo Venite Si va a haber chicas No, vamos a levantarse temprano Mañana Así que Bueno, como quieras Yo voy ¿Y a qué hora será esto? Y no antes de la una ¿Te vas a poner esa minifalda? ¿Te gusta? Me gusta mucho Pero te voy a hacer una confesión Me gustan un poco más cortas Ah, tengo Sí, tengo Lo que pasa es que no la uso Porque me da un poco de vergüenza Me dicen cosas Por favor, Llevala Yo te prometo Que no te voy a decir nada A la una A la una Bueno Chao Ay, Dios No es fácil, ¿eh? ¿Vos No vas a ir? Hay que levantarse temprano Te decía Mañana es un día bravo Bueno, mañana Vemos No es mucho lo que tenés que hacer Tenés que arreglar el audiovisual Poner el proyector Nada más Sí, yo conozco Cómo es este boliche Van todos los pendejos De la edad de ella Todos cadetes Es un aburrimiento Vos vas a ir, ¿no? ¿Cómo no voy a aceptar? ¿Tengo mucho olor? Bastante, sí A faso, a forro, a whisky ¿Tomaste whisky? ¿Y al final era verdad lo del pibio? Era verdad Era verdad Las minas se me tiraban encima Bueno, si uno pudiera elegir ¿Qué problema tener? Era verdad Ese no estaría tan mal Eso según la óptica La perspectiva de vida Que vos tengas Porque en otro día Es que este tipo Era muy obsesivo con el laburo ¿No voy a hacer una partitura? ¿Cómo partitura? Un discurso ¿Y ahora qué te haces? ¿El catedrático? Un discurso Un discurso Un discurso Publicidad Le hago todo el formulario Este Me lo corrigió todo Un profesional De la concha de su madre Un yuppi Un yuppi Sí, la típica cultura yuppi Que viven para laburar Eso lo trajeron El tipo estaba posicionado Está bien, los traen los yanquis Pero hay que estar Yo he visto gente Que se ha roto bien el orto Para estar en el lugar de Sotelo Y no le arrimaban Ni por las tapas A la nariz Un fenómeno Era el chabón Pero ¿Qué pasaba? El talón de Aquiles Como le estaba contando Eran las minas Ya venía averiado el tipo Venía con una la caída De Rosario Así que bueno ¿Pero vos fuiste al boliche esa noche? ¿Pero ya qué voy a ir? Esteban ¿A qué voy a ir? A ver cómo este hijo de puta Se levanta Rosita No fui Me acosté Me levanto temprano al otro día Desayuno Me voy a buscarlo al hotel Llamo a la habitación No es tal tipo El conserje me dijo No, no apareció en toda la noche Rosita Rosita ¿Qué hago? Esperé 10 minutos En cuenta regresiva Deseando que no llegue Y borrajo para la agencia Pire para allá Venían los de Montemais Dije bueno Voy para allá Una empresa Una empresa del carajo ¿Viste? Y cuando iba caminando Me lo imaginaba El pelotudo de Betori Entreteniéndolos A estos tipos ¿No? Porque el supuesto genio De la publicidad Ergo Sotelo Que habían traído de Buenos Aires Se ha ido de joda Y no llegaba ¿Y qué pasó? Cuando llegué estaba ahí Te estaba esperando Pasé por tu hotel Recién llego No tuve tiempo De ir al hotel Bueno Vengo directamente De la casa De la mina para acá ¿Todo bien? Bien Bien Sí Decime Tengo mucho Olor Bastante A falso A forro A whisky ¿Tomaste whisky? Tomé Sí, tomé Lavate un poco la cara ¿Me lavé? Tres veces la cara Tres veces ¿No querés que le digamos A los muchachos Que te presten una camisa Más planchada por lo menos? No, no, no Está bien Ya está ¿Están los del monte de maíz Ahí adentro? Vamos ya Sí, por favor Acá hay Buenos días, señores La presentación Fue un fracaso La pudo conducir Con dignidad Los primeros diez minutos Después se le plantaron La muleta Empezó a Una seguidilla De errores Y de barranco Dejaba la frase Por la mitad Le empezó a faltar Como te puedo decir Facilidad de palabras Los quedados La potencia Pero lo vemos aquí Claro Bueno Tenemos aquí Una pareja Muy bien Acá está Que pueda decir Que pueda decir Que pueda decir Que pueda decir ¿Qué va? Somos sí Estuve ¿Puedóか Que pueda decir Que pueda decir Bien Alguien Bueno, no sé si esto no se entendió nada No sé, me chupo un huevo Hablamos después, yo le dormí un rato y hablamos después Ay, no puedo más Las puteadas de Vettori Desde Buenos Aires Escuchaban las puteadas de Vettori Desde Buenos Aires, ahí nomás llama y disuelve la sociedad ¿Lo rajaron a Sotelo? Sí, ahí no, 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 ahí no Me lo contó un amigo, al año lo rajan Le empezaban a dar laburo chiquitito Porque el tipo de Nege era un capo, lucido era un fenómeno Pero venía últimamente muy alicaído Con ojeras, medio en pedo Al año le dan el pire Y después como con manto de olvido Cubrió su nombre, digamos Pobre pibe ¿Vos sabés que te revolvieron un botellazo? ¿Cómo te va a dar pobre? Vos sos el cagadón que se mandó Sotelo La flor de cagada que se mandó Lo de Montemay, perdió fortuna la agencia No solamente rechazaron la campaña Sino que nunca más aparecieron por la agencia Yo digo pobre pibe porque al final tenía razón ¿Viste? Lo volvían locos las minas, lo que te quiero decir yo No podía decir que no No podía decir que no ¿Por qué? Díganme, tírenme un salvavidas ¿Por qué? ¿Por qué no podía decir que no? Porque era hombre, papá Te tengo que revolver la mano Era hombre y los hombres no tenemos el mecanismo ¿Te das cuenta? Pero escuchá, escuchá la que pasó Al año voy para Buenos Aires Encuentro con un amigo de esto hace, ¿cuánto era? Seis meses Y tengo un laburito chiquito para vos Una campaña chiquita de lubricante Tenés que hablar, me estás al fin Me dan la antena al fin La misma sintonía Tenés que hablar con Ezequiel Sotelo Que maneja la cuenta ¿Él mismo? Él mismo ¿Era él? Era él Era él Lo llamo por teléfono Digo, sí, me acuerdo de vos Y Rosita ¿Rosita? Sí, suspira Me dice Rosita Con nostalgia Dice, ¿por qué no vine a hablar de bueyes perdidos? Venga para la agencia Que en realidad era el bulo de él Había empezado todo de vuelta Buenas ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Cómo te da mucho tiempo? Qué gusto verte Bueno, igualmente Yo te lo Qué gusto verte Pasá, vení, vení Serviste Compré palmeritas que seguro te van a gustar Toma asiento El mate se me enfrió el agua ya Bueno Vamos a comer una palmerita Qué gusto verte, viejo Te veo bien Te veo una cara despejada Senté cabeza La verdad es esa Senté cabeza ¿Te casaste? No No, no No Después de lo de Montemais Estuve a punto, eh Mirá, a punto A punto de casarme ¿Qué pasó? Pero no No, lo de siempre, vos viste Problemas con las mujeres Otras minas Siempre otras minas Tentaciones Pero sin buscarla yo Eh, me consta, me consta No, ¿te acordás? Vos, vos, vos te consta porque lo viste Siempre sin buscarla yo Pero las aceptabas, Otelo Bueno, aceptarlas, viste ¿Quién se puede negarlo? Ya lo, ya lo hablamos en aquella oportunidad ¿Quién es uno para oponerse A los designios de Dios? Mmm ¿Te volviste místico? Bueno Místico, más o menos Mirá, algo de eso hay Algo de eso hay Sí Perdí muchas cosas por las mujeres Otras mujeres, por ejemplo Sí No, de verdad Mirá, había mujeres muy valiosas Que podrían haber sido compañeras Para todo el resto de mi vida Y después Trabajos Perdí Trabajos Eso sí Trabajos Importantes Lo de Montemay no era importante Pero podría haber sido Lo de Walter Thompson fue jodido Ahí sí, ahí me quedé afuera Después lo de Agulla No me dieron más pelota Y estaba prácticamente en la ruina Lo único que me quedó Fue este departamento de mierda ¿Viste? Ah, están de mierda, ¿no? Sí, no Está mal Yo estaba acostumbrado a un nivel ¿Viste? Imagínate Haber vivido en un duplex en Puerto Madero Siempre hotel de cinco estrellas No, ¿viste? Entonces Bueno, un día dije No, acá hay que cambiar Me decidí Y dije Voy a largar Y largué ¿Largaste qué? ¿Las mujeres? Sí Sí, las mujeres Largué, las mujeres Lo hice, viejo Lo hice Fue una decisión, ¿no? Un día dije Bueno, ya está Hay que cortar por los sanos Y ya está Y lo hice Y bueno Y ahora estoy Laburando de nuevo Arrancando De a poquito ¿Viste? Tranquilo Siento ese Gasto inútil de energía Vos me verás más tranquilo Supongo Menos tenso Sí, te veo fenómenos ¿Qué estarás pensando en casarte? Digo, para Completar el cuadro De una vez por todas No No, eso A mí me parece que no No va Bueno Yo no No te No te expliqué Cómo hice para Para conseguirlo ¿No? Pero vos sos un amigo Mirá Te voy a mostrar No te expliqué No te expliqué No te expliqué No te expliqué ¡Suscríbete al canal! 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 El tema del polo no le importa un carajo a nadie. ¿Se acuerdan de Pepillo? ¡Pepillo, mira vos! ¡Hombre! ¡No me acordaba yo de Pepillo! ¿Pepillo? Que se decía que era troll, la verdad que comía chilejega. No, no, yo quiero hacer comentarios discriminatorios, viste. No, el 5 era Ramaciotti, eso seguro. Sí, sí, sí. El 5 era Ramaciotti. Y el 3... Dintro, Dintro, que después fue arriba. Ese que después fue arriba. Pará, pará, entonces repasen. Tenemos Moreno, Valentino, Dintro, el 4, que no nos podemos acordar la puta que lo parió el hombre, con el Ramaciotti y Malazo. Carse, Copando, Carseo, González y Sierra. ¿Cómo mierda se llamaba ese 4, la puta madre que lo reparió? ¿Será posible, viejo? Escuchame, tenía como si fuese un nombre corto, como si yo te dijera que lo pongo como ejemplo, ¿no? No sé, López, como si era Blanco... No, Blanco no. Blanco jugó al Racing, que era muy buen jugador. Era un tipo muy junado, ¿cómo carajo se llamaba? ¿Querés que te diga una cosa? No me voy a acordar, no me voy a acordar. Che, 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 mire, mire, mire qué me está pasando por ahí, mirá, sobre cojines. Uy, llegó el trolazo. Uy, no empieces a hacerlo por los huevos, por favor. Escuchame, ponen un poco. No dice nada, después se sienta ni habla. Por eso, algo tiene que ocultar seguramente, ¿viste? Subida es subida. Yo no puedo vivir así, ¿me entendés? A mí... Nos va a pasar como la semana pasada con De La Sabia, ¿te acordás? No me voy a acordar De La Sabia, que yo me fui a la calle y a mi casa. No pegué un ojo en toda la noche. Eh, como con el negro Marcheta. Eh, que pasó una semana hasta que de casualidad me encontré con Rafael por la calle. Y me agarró del brazo. Y nada más que eso me dijo, eso solo me dijo. Se me paró al lado y me dice, Marcheta. Y yo dije, Marcheta, la puta madre que lo parió. Y cada uno siguió por su camino. No, en la madrugada esa que me llamó el pelado desde Barcelona a las 4 de mañana para preguntarme quién era el 8 de ferro que jugaba en la delantera con el cabezón Juárez, con Acosta, Lugo, Garabal. Y yo le dije, ¿por qué no lo llamas a Cacho? ¿Por qué no lo llamas a Cacho? Pero aparte esa fácil me hubiese llamado a mí el pelado. Verón. Pero con B larga. Verón, Verón, es cierto, con B labial. Verón, Verón. A mí esto ya me cagó la semana. Vos sabés que me acuerdo hasta la pinta que tenía, que era bajito, narigón, feo. Martín. ¿No era Martín? No, Martín no. Si Martín jugaba en Chacarita. Era bajito, narigón, feo. Sí, está bien. Esa descripción es buena, es válida. Lo que pasa es que yo le estoy explicando al pitufo que no era Martín. Porque Martín, que jugaba en Chacarita... Me tocó la que después se fue al equipo de José. Sí. Vale, entonces repasemos. A ver, tenemos. Moreno, Valentino, Dittro... Nanana, Ramaciotti y Mangaso. Concha de chalura, no lo puedo creer. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Que después jugó en River con Baraka y Capo. Vos sabés que a mí me sale un nombre como Suárez Aguirre, un nombre cortito. No, no, no. Hola, Capo. Eh... Un blender, está bien. Sí. ¿Se acuerdan? De Pepillo. ¡Pepillo! ¡Mira vos! ¡Hombre! No me acordaba en lo de Pepillo. Y se decía que era trolo. La verdad es que comía chislaje. Oiga... No, no. No voy a ser yo que era un comentario discriminatorio, viste. Pero que era puto era puto. ¿Qué se le va a hacer? Ah, pa. De la delantera estaba. Domingo Pérez. Moacir, que era el ocho. De Lem... Espera, eh... Pues vamos para atrás. Domingo Pérez. Bando y Artime eran anteriores, ¿no? De la época, ¿te acuerdas? Ese del fútbol espectáculo que habían traído el chico, el negro Salvador, que era más lentón que la mierda. Bueno, pero eso empezó en Boca, en la época de Armando, cuando trajo a Feola. Al gordo, Felola Feola. Exactamente. Con Dino Sani, con Mauriño, con todo eso. ¡Ah! ¡Orlando! 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 Pero lo importante no es el nombre. Lo importante es que fue un jugador trascendente para la historia del fútbol argentino. ¿Por qué? Paso a explicar. Fue el primero que instaló acá en la Argentina el 6 retrasado. ¿Te acordás que era una cosa, una innovación, que todo el mundo sabía loco? Que prácticamente era un do, era un libero. ¿Qué también lo hizo el otro? ¡El bravo! ¡El bravo! ¡El bravo señor! ¡Eh! 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 carajo se llama este hijo de puta del 4 que no nos podemos acordar Sainz Sainz Sainz, era Sainz el 4 Sainz la fuerza Sainz la nación de Imanach Sainz Sainz capi baracka con Lohisa también Lohisa Lohisa, Lohisa que después tuvo ese partido con el Real Madrid ¿Por qué no es el lugar al muchacho? te pido, quiero pedir disculpas, nunca me de cuenta que te vas a ver ven acá querido por favor se hacía ese vino de última que Rosario de Borja lo trajo, ¿quién lo trajo? el Guitano de Borghio el Guitano de Borghio el Guitano de Borghio por eso lo hizo también para Petufo vos sabés que yo estuve en ese partido en el partido de Real Madrid a ver, decime quién hizo el primer gol y el segundo de Tiro Libre y lo hizo Jento Jento buscas que era el magial perdón maestraso por favor acércate acércate sí, perdí aquí correte por favor ¿cuál es tu nombre? Rodolfo 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 un pequeño detalle ¿no? ¿no entró en el segundo tiempo? ¿Puscas? no no, no, entró en el primero porque se le sirve muy titular y entró él yo estaba ahí era muy chiquito me llegó a mi viejo yo tengo que ganar la vela ¿qué partido histórico que es? ¿cómo me haría ese partido? un partido pero fue en cancha de mí no se olviden además que al final se cambió la camiseta porque yo tengo la camiseta en casa ¿quién, bro? ¿de quién? ¿de quién? mi viejo la llevó la de Jento ¡la de puta! llámalo llámalo si quieres marito traen las cámaras de fotos sacanos una foto a la de mí a la de mí ahí está para, para, para vamos golfi todavía a veces es muy difícil integrarse a un grupo de amigos y otras veces es muy fácil que se vio y otras veces muy difícil la de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.